Hola, soy Mariana Kratasui, directora de Living, y hoy vamos a estar hablando con Facundo Garofalo de Dei Stéfano. ¿Qué nos podés contar de PuraStone? PuraStone es una superficie de cuarzo y es la primera marca propia de Dei Stéfano en sus 107 años de historia. El cuarzo en la Argentina es una superficie con gran recorrido. Lo que leímos en el mercado es que nos estaban pidiendo una superficie con diseño, calidad y a un precio justo. Todo esto con un respaldo. Por eso, las mesadas de PuraStone se venden con una garantía local de 25 años. Desde agosto de 2019 a la fecha, somos la empresa que más cuarzo vendió en el país. Muchísimas gracias Dei Stéfano y para más ideas pueden mirar nuestro SmartClean. ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video.